Bienvenido a los Federiquiños. Bueno amigos pues estamos acá en otro vídeo. Ahora sí, finalmente también llegó el momento que quizás toda, ni siquiera solo Latinoamérica, sino todo el mundo estaba esperando. Hablar sobre las runas planas. Es mucho escándalo que comience la intro. Bueno pues estimado Federico, ya que estoy acá farmeando como loquita y hasta ahora no me salen runas de tipo bio, vamos a perder el tiempo hablando sobre las runas planas. Sinceramente no sé si por ahí encontré alguna, pero si no la encuentro, simplemente te pondré la teoría. Muchos de ustedes siempre me van a preguntar, Federico me acaba de salir esta runa plana, la subo o si no también cuando veo en cuestión de la revisión de cuentas, entro a sus cuentas, pongo sus datos, entro, me dice por favor modifica mi equipo para pasar gigantes. Lo hago y me encuentro con un montón de monstruos con puras runas planas. Y por supuesto eso hace que me duela mucho el corazón. Bueno, después de una pequeña búsqueda, no encontré una runa plana que tuviese para que te coloque un ejemplo perfecto de una runa que debes o no debes siquiera intentar potenciar. Primero por supuesto vamos a explicarte sobre las que no debes potenciar, porque eso es un poco más fácil. Si por ejemplo pongo la categoría HP plano, me salen estas runas. Observemos, a ver, esto tiene HP plano y por supuesto esos subestats que tú ves en este momento. Al ojo te vas a percatar que nunca vas a subir este tipo de runas. ¿Por qué? Porque primero es slot 2, que es lo que buscas casi de forma prioritaria en slot 2. Por supuesto, speed. Entonces, por más que esta runa fuese legendaria y tuviese speed ahí, y además tuvieses como que la suerte de que cuando la potencia suba 4 veces el speed, es en vano. Porque en ese slot, pues siempre vas a buscar, bueno, casi siempre por supuesto, speed. Y como no puedes conseguir speed acá y speed acá, eso es inútil. Simplemente entonces esta runa se vende, por más legendaria que sea, por más bio o cualquier otra runa fuerte que sea. A ver, ahora chequemos slot 4. Esta runa es de tipo Endure, HP plana y tiene tasa defensa y ataque. Primero que no tiene ningún tipo de sinergia. Entonces, muy aparte de que es giro, no sirve, no tiene sinergia. Una vez más, al final te voy a explicar por qué algunas runas podrías intentar potenciarlas. Así que esto es al carajo. Y como lastimosamente, pues no tengo por aquí un ejemplo para indicarte cuáles sí deberías intentar. Pues simplemente te pondré por aquí una información así simplemente visual. Muy bien, una vez más, como te indico, no tengo ninguna runa legendaria que sea plana para indicarte cuándo sí deberías intentar por lo menos usar ese tipo de runas. Una vez más, aquí simplemente vas a hacer uso de tu imaginación para que entiendas este ejemplo de forma puntual. Y por supuesto, dejes de usar ese tipo de runas. Primera condición, si vas a usar una runa plana, obligatoriamente debe ser legendaria. ¿Y por qué? Sí, ya se vas a preguntar por qué. Debido a que como tiene cuatro substats, siempre, pero siempre, recuerda que una runa legendaria puede subir de entre esos cuatro substats, cuatro veces el mismo substat. ¿A qué me refiero con eso? Sí, posiblemente si esa runa, digamos, tiene speed 6, en un mundo casi perfecto podría subirte cuatro veces speed 6, 6, 6, 6, 6, 6 por 4, 24, más el 6 de acá, 30. Entonces, aunque parezca un tanto loco, hagamos de cuenta que esta runa es ataque plana o ataque plano y tienes 30 de speed ahí bien metido. Es obvio que solo la vas a usar si eres un tanto avanzado porque ese tipo de runas por ahora, si tú eres early, no te va a servir. Porque lo que más te va a importar por ahora, por supuesto, es el stat porcentual y no el plano. Ya los substats a veces casi nunca te fijas. Pero como te digo, es simplemente por ahora. Entonces, sí, esa es la condición única y obligatoria porque algunas runas que son planas y, por supuesto, solo legendarias, podrías intentar potenciarlas. Si ves que tiene entre 5 y 6, bien, si tienes cuatro veces a mí ni siquiera me da la gana subirlo porque si empieza con 4 y tienes, como te dije, la suerte de que suba 6, 6, 6, 6, 6 por 4, 24, más 4, 28. Bueno, no es tanto como 30, pero bueno, es simplemente para que te hagas una idea. Y, por supuesto, si tienes la pésima suerte de que empiece con 4 y suba 4, 4, 4, 4, 5 por 4, 20. Realmente esa runa ya ni siquiera parece legendaria. Parecería simplemente una runa de tipo giro. Entonces, Federico, una vez más para que entiendas esto en tu cabecita. Solamente potencias, runas legendarias, ya sea B o cualquier otra cosa, siempre y cuando empiece con speed idealmente 5 y 6 o, por último, ya si tiene 4, que suba, pues, lo máximo posible cada vez que potencias. Porque si sube una vez más 4, 4, 4, 4, 4, eso ya se convierte o se parece más a una runa giro que a una runa legendaria. Lo mismo, por supuesto, pasará con lo que es HP plano y defensa plano. Se entiende claramente que esto se aplica solo para los slots 4 y 6. Como te dije hace rato, nunca te atribas a buscar aquí una runa plana que tenga subestad speed. Y por más que tengas ahí 30 de speed para qué, si recuerda que cuando tú usas una runa de speed aquí, tienes, si no me equivoco, 42 de speed. Entonces, por más que llegues a 30 o con un grind a 35, pues no se compara 42 con 35. Repito, únicamente búscalo en slot 4 y 6. Y si, ya sé, seguramente también me vas a preguntar, aunque no tiene mucho que ver con el tema, pero simplemente te lo agrego. Federico, ¿y si tengo una runa de precisión o resistencia, también aplica lo mismo? De cierta forma, sí, porque yo no soy partidario. Si te das cuenta, no tengo casi ninguna, por no decir ninguna runa de tipo precisión así, o por último de tipo resistencia. Casi nunca uso ese tipo de runas. Por ejemplo, tú te fijas acá que esta runa will es legendaria y con resistencia. Si tuviese ahí, por ejemplo, speed, obvio que por lo menos hubiese intentado potenciar a ver si me sube de la forma perfecta. Pero como simplemente tiene pésimos subestads y ni siquiera tiene sinergia, simplemente lo dejé por ahí para que ese osito la use cada vez que muere. Y por supuesto, su pasiva no se ve afectada. Es obvio que esto de acá no tiene sentido, puesto que es una runa fatal. ¿Para qué quieres un tipo que pegue con fatal y a la vez resista? Eso no tiene ningún sentido. Solamente vas a buscar precisión o resistencia, siempre y cuando el monstruo ponga bastantes debuff. Por supuesto, siempre y cuando es de tipo precisión. Y si es de tipo resistencia, es para un tanque, para un healer o cosas así. Pero, por supuesto, vas a intentar que la runa tenga sentido con su stat. Si es una runa fatal, no tiene mucho sentido que tenga resistencia ahí. Si fuese una runa endure, energy, will, podría ser. Y es así como el Federico lo dice. Bien amigos, eso sería todo. Ahora sí, espero que en las próximas revisiones que haga en sus cuentas, no me encuentre con runas que están así, digamos, HP plano, ataque plano, defensa plana. Porque es bastante doloroso para mí. Si eres novato, por supuesto, una vez más vas a buscar todo lo que sea porcentual. Normalmente vas a buscar cosas como speed, HP, HP, speed, daño crítico, ataque y cosas por el estilo. Pero como te dije, una vez más, todo porcentual. Ya cuando eres un tanto más avanzado, quizás mid a más, ya vas a darte como que el lujo de buscar solamente runas planas en slot 4 y, por supuesto, slot 6. Una vez más, si en la primera potenciación no va a lo que tú deseas, en este caso speed, ni siquiera lo intentes. Eso sería todo. Suscríbete, coméntame, dame like y nada más. Y, por supuesto, salúdame a tu prima, la plana. ¿Y si no? Pues váyanse al carajo, yo me voy. Pues váyanse al carajo, yo me voy.